Con el fin de ampliar los pulmones verdes para el medio ambiente en el departamento, el gobierno del Cesar y la alcaldía de Aguachica firmaron el Pacto por la Conservación de los Ecosistemas sobre la Quebrada Buturama. Esta, una estrategia de la Secretaría de Ambiente Departamental, permitirá la consolidación de áreas exclusivas para restaurar o recuperar paisajes, bosques y demás zonas ecológicas que han sido afectadas por la intervención del hombre a cuenta de los procesos de expansión de la frontera agrícola y ganadera. El Secretario de Ambiente Departamental, Andrés Felipe Mesa, explicó que cada uno de los beneficiarios determinará un área dentro de sus predios, no utilizado para regenerarla de manera natural. Los beneficiarios se comprometieron a destinar un área de sus predios, proteger y cuidar un área bajo conservación. Todo esto contará con el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente, que también lidera el primer vívero departamental del Cesar, de donde saldrá la producción para los municipios incluidos en el pacto, como son Aguachica, San Martín, Curumanín, Tamalameque, Chiriguaná y Pueblo Bello.